Muy bien, aquí vemos esto, como se está cocinando, terminando de... Este es, como le pusimos, le habíamos pasado un collage, tiene salmón, es este pecado grueso, y esto es dorado, que es muy sabroso, y aquí miramos la madera que estamos usando para esto. Por eso es que decimos que se cocina sin combustible, porque este es un pedacito de palo, de carpintería, que tenéis. Aquí miramos la madera que estamos utilizando, hay como dos palitos así como este ahí adentro, pedazos nada más, pero vamos a meter este, o lo podemos meter por acá arriba, y vamos a ver cómo se va a incrementar la llama. Tengo guante, ¿verdad? Ven, ahí miramos, el interior, esa es una reacción termodinámica, porque ya aseguramos esto, porque no es prácticamente que se está sacando fuego, es básicamente de ciencias, y es lo que le llamamos gasificadora, por eso es de que esta no es cualquier estufa, gasifica la madera también, puede verse, y puede verse acá. ¿Funciona o no funciona bien? Funciona. Vale.